Cuatro millones de pavos. ¿Cuatro millones? Vaya, pastor. Hay cuatro millones en cuatro lugares diferentes. Mira, si está la pastaganza, está la pastaganza. Mira cómo se van todos como locos, Seba. A correntes, ¿está llen de dinero por este lado? ¡Está loco! Por el dinero que se van a dar un choque y todo se van a dar. Deben estar locos. Claro, son mis padres. ¿Habrá que la vela, no? Es que chica, si la ve mi Ramón se vuelve loco. ¡Ramón! ¿Dónde verdad están? ¿Claro? Vale, nada más que decaerse, Atene, nada más que decaerse. ¡Quedan todos arriesgados! Es que se te mucho reírse esta película. Y la gorda y se cae en el puentito. Película, esta en pastaganza. ¡Ala los aviones! Yo voy a ir a verla, ¿eh? No más que grita, ¿eh? No, otra cosa que de grita. ¡Ala! ¡Qué golpazo! Vamos que... Esta en película... Tiene mucho de reír. A ver, tira, vela, ¿eh? Ale, si que has decorgado, ¿se ha colgado? ¿Esta qué película, eh? ¿La de pastaganza? ¡Ala, tordinero de noche! Tiene más que tirar dinero lo que tiran al dinero. ¡Pastaganza, eh! A ver, quiera verla, ¿eh? Si la ve mi Ramón, a la chica se vuelve loco. ¡Pasa Superman! Una cuerda, corre. Los bomberos también vienen en la película. ¡Anda aquí! ¡Puera de la cama, eh! ¡Es una locura! A ver, quiera verla, ¿eh? Yo voy a ir. ¿Cuál es esta? ¿Pastaganza, ahí? Sí, mi Ramón, va ahí pa' ver a la chica. Vamos con furgoneta y todo con alas. ¡Esta qué película, eh! ¡Pastaganza! ¿A ver, quiera verla? ¡Pastaganza! ¡Pastaganza!